Bueno, gracias Yerlian, gracias Fulvio, Francis, Carolina y al equipo de producción del programa de mañana. Miren, manejo la información de que hay a nivel del Palacio de Justicia un alto nivel de contagio por el tema del coronavirus. La gente está manejando el asunto del contagio del coronavirus como si fuera la cosa peor del mundo. O sea, el que lo contagiaron ya usted está fuera de la gracia de Dios. Y la gente anda, se oculta y dice, mi abuelo, mi tío, mi hermano, mi papá murió, pero no del COVID, no murió del COVID. Señores, esto es un virus que a cualquiera le da, rico, pobre, chiquito, grande, prieto, blanco, feo, bonito, mujeres feas, greñúas, mujeres buenas hembras, a todas le da. Y a todo el mundo le da. Entonces, no hay razón para andar con ese temor. Entonces, he visto que ha habido un desmentido de que no, de que no hay contagio. Sí lo hay, sí lo hay, y lo estamos manejando la información desde hace unos días. Ha habido contagio, incluso hay gente que me toca muy de cerca que está contagiado, gente a quien yo quiero y estimo mucho. Gente que yo incluso designé en posiciones ahí y defendí por sus buenas acciones, por su manera de manejarse. Entonces, hay que decirlo. ¿Por qué hay que decirlo? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el funcionario público que supervisa a empleados que están contagiados? Primero, para apoyar a su familia. Apoyarla en el sentido de que esas personas también sean verificadas si están contagiadas, para evitar que se propague más el virus. Si están contagiadas, entonces hay que tomar las medidas sanitarias necesarias, las que recomienda salud pública. Ocultarlo, quedarse callado, es un riesgo que se corre y es una irresponsabilidad. Óigalo bien, óigalo bien, magistrados jueces, magistrados del Ministerio Público, mi gente querida con la que me he desenvuelto por 35 años de ejercicio profesional del derecho que tengo y 25 dedicado al Ministerio Público. Óigalo bien, es un asunto de responsabilidad en este momento. Porque si usted oculta que Juan Pérez, el empleado del juzgado de paz de tal sitio, tiene el coronavirus, sus compañeros lo van a tener, su familia lo va a tener, sus amigos del entorno lo van a tener. Y entonces estamos propiciando la propagación del coronavirus, la propagación del COVID. Yo pienso que este es un momento para asumir con responsabilidad eso y eso no es malo. No estamos hablando de que usted hizo lo peor del mundo y por eso se contagió. No, esto le va a dar a todo el mundo. Según los datos estadísticos que uno maneja, lo que dicen los científicos, esto le va a dar al 75% de la población mundial. Y cuidado, y cuidado. Va a circular varias veces en todo el mundo. En esas varias veces que circula, va a contaminar más del 75%. Entonces entramos en lo que es el rebaño ya inmunizado. La inmunización del rebaño, como le llaman. El rebaño. ¿Qué significa? Que las comunidades ya van a tener la mayor cantidad de su población inmunizada. Y eso lo protege un par de años. Ya. Solamente. A menos que produjo una mutación del virus. Que ya hay científicos que dicen que se está produciendo una mutación, pero a beneficio. Ya. Porque está bajando la letalidad drásticamente. Eso lo dijo un científico en el fin de semana, que ha causado muchos revuelos, porque él plantea eso que dice Fulvio, que la letalidad o la fortaleza. La agresividad del virus. La agresividad. Ese es el término. Sí. Así es. Entonces yo quiero hacerle un llamado a los que son funcionarios que tienen supervisión de personal, que son jefes de personal en áreas definidas y establecidas del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Entonces pongan en auto a los que están cerca de aquellos que dieron positivo, háganlo saber, porque todo el que tuvo algún contacto con esa persona, es posible que haya sido contagiado por esa persona. Sí. Por ese contagiado. Entonces el acto de responsabilidad lo constituye ahora decirlo, no ocultarlo, que eso no es nada. Me enteré, tengo la información de que hay gente que decidió no hacerse la prueba por el temor de salir positivo, pero si está positivo, no es lo contrario, debiera de hacérsela de una vez si siente síntomas. Amado, ¿hasta dónde es confiable las pruebas utilizadas? Porque ya tenemos también dentro de todo esto, también nos ha permitido darnos cuenta de que no son efectivas y cuando se han ido a la parte privada a la comprobación, sale negativo. Bueno, es decir, que Salud Pública ha tenido un porcentaje alto de no ser efectivas las pruebas que están haciendo rápidas en los lugares como el Palacio de Justicia. Me gustaría saber si alguna de estas personas ha ido a buscar una segunda información, porque creo que es lo correcto, porque al parecer hay personas que han dado positivo hasta por tener, según oí, según oí, la vacuna de la gripe H1N1. Ok, pero la información que tengo es que primero se hizo una prueba rápida. Si en la prueba rápida da positivo, entonces la confirman con una PCR. Ese ha sido el procedimiento que, según me han dicho, se ha estado utilizando. Entonces, el asunto aquí es, si alguien da positivo, porque incluso yo tengo hasta un cuñado que trabaja allá y está mi suegra, que también, que él vive con su mamá, que es mi suegra. Lo que quiere decir que hasta nosotros nos veríamos afectados en caso de que alguien salga positivo y no se diga, porque entonces podría hasta vernos nosotros envueltos en términos familiares. Yo lo que quiero es que reflexionen aquellos que han estado tratando de que no se diga que aparecieron contagios en el Palacio de Justicia, que reflexionen que si es así, pues que lo digan y que le adviertan. O sea, no tienen que publicarlo de mañana, ni publicarlo en el Haya, ni, tú sabes, es que no oculten la información, porque todo el que ha estado alrededor de esa persona puede ser víctima del contagio producto de no saber que esa persona estaba contagiada. Entonces, es lo que quiero llevar a reflexión, lo que quería plantear. De hecho, Amado, es una obligación de la persona cuando sabe que tiene, está contagiado del COVID, hacerlo público. Como miras a que si alguna persona ha tenido algún contacto cercano, entonces haga las gestiones del hogar, se haga la prueba, se ponga en cuarentena. Lo que pudiera hacer que tú hayas estado, por ejemplo, si tú estás contagiado y has tenido un contacto directo conmigo y que yo no lo sepa, yo voy y contagio a mi familia y así sucesivamente, entonces se amplía la cadena de contagios. Y es importante que la persona cuando sabe que ya tiene el virus, debe hacerlo público como han hecho la mayoría de personalidades en el país. Claro, así es. Bueno, eso era básicamente eso lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Recordarle que el calor va a seguir, que hay que usar ropa ligera, ¿verdad, Fulvio? Tomar mucho líquido. Sí, así es. Así es que lamentablemente no podemos irnos para un río. Sí.